Dos palabras para ti. Gu y au. Bolsa de valores, semana pasada. El índice de precios y cotizaciones de Nueva York. Dow Jones, hasta arriba. Yo con un cliente colgado en Hong Kong. Gracias, mente. Hong Kong, Nueva York, México. Me dice Berú. Toma la decisión. Es compra ya o vende ya. Pero no te quedas en medio. ¿Usas Dow? ¿Qué signo eres? Cáncer. Cáncer. Sí, enfermón, pero cool. ¿Yo? ¿Qué crees? No trates de vinar, soy uno nuevo. Titán. Es una mezcla entre escorpión con piscis. ¿De piscis qué? De piscis la ternura. El corazón para ti. Signo de agua. Está bonita, ¿no? Y aparte, da la hora. ¿Quieres carne? Vino rojo. ¡Sí! Taekwondo. Paz mental. Cinta negra, segundo dan. ¿Sabías lo que es un dan? No. Te digo loco. Pero no es para herir. Es para guiar. En caminar. Hace dos años se murió mi papá. Pollo. No, no, gracias. Sigue me platicando del trabajo. No. Te dejé comer pasta porque estamos conociéndonos. Pero los carbohidratos... ¿Puedo? Porque es mucho para ti, ¿no? ¡Gazo! ¿Estás? Nada más estaba calando. Llegame. Y... Traes aquí. Perdón, ¿es qué? Mi corazón. Este tontito. El que va a ti. El que me dice que haga. Carla. Carla. ¿Lo traes? Hay un doctor que es la onda. Le puso boobies a mi mamá. Es mi mamá. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué talleres? Copa... ¿Ah? ¿Salió todo bien? Esos ojos. Esos ojos. Me jala. Sexo. ¿Qué es de hacer rápido? ¿Cinco minutos? ¿Seis minutos? Rápido no es necesariamente malo. No. ¿O qué rápido para ti? ¿Qué es pronto? ¿En minutos? Eterno, sí. Estamos en el mismo canal, güey. Estamos en el mismo canal. Y eso, puta, me puse chinito. Eterno. Ya que estás hablando de sexo y que tú sacaste el tema, te voy a seguir el juego. ¿Tú qué opinas de así? Primera noche y sexo. No, pues claro que no, yo también. Si dijeras que sí, me paro, me voy. Adiós, te dejo, mi perdiz, o bien tu pastita y yo parto con dolor. La neta, hay que hacer las cosas bien. Yo sé que tú y yo damos... Derecho, pero despacito. No corras prisa. Necesitas paciencia. ¿Qué estás, en tus días? ¿O por qué estás simple ahorita? Tengo una nave convertible. Claro. Se escucha de aquí hasta allá. El carro... Me da dos ochenta. No le puedo levantar ahorita más que ciento veinte porque se me hace un poquito así. Se me carga un poquito para la izquierda. Y en autopista, se hace así. Es algo de las llantas, pero no le hace. Ya sabes, se me van las llantas de atrás. Regreso el volante, todo para acá. Meto freno, doy segundón. Acabé atravesado. Vi la muerte a los ojos. Ya estoy bien, no te preocupes. Tantas curvas y yo con mis llantas asiáticas. ¿Cómo ves aquí a tu titán? ¿Cool? En chinga, en chinga. Esos no cuentan, es un salario mínimo. Estos sí son los agradecimientos. Y ya el resto, llégale. Y ya el resto, llégale.